A partir de este instante, estarán bajo el dominio y el control total. Tarántula, Display, DJ Jason, Latina, Validia, Silisador, Tom, Tom, Eddie. ¿Por qué tienes que decir que yo fui quien arruinó tu vida? Amor, para que tantas mentiras, siempre te entregué mi vida amor, y tú solo me diste el dolor. Así es la vida, y le multiplicas tu palca, diciendo que yo te fallaré. Amor, tanto pesada, nada, sabes que nunca haré. Ahora vienes tú, a decir que fui yo, quien tuvo la culpa. Te debí con tu amor, que cambies de pasión, sin razón la luna. Si te di lo mejor, te entregues mi pasión, te alcanza la luna. ¿Qué tiene tu corazón, que hace sentir dolor, aquí en la ternura? Es muy triste, seguir sufriendo, por culpa tuya. Solo hiciste, en mi camino, un laberinto. Es muy triste, en mi camino, un laberinto. Es muy triste, que ande diciendo, que tú eres buena. Solo pido, que tu camino, vaya a ti viera. A Dios, amor de mi vida, a Dios, amor de mi alma. A Dios, amor de mi vida, a Dios, amor de mi alma. El más grande e impresionante de toda Venezuela. Jason, dueño absoluto de toda esta máquina. Tarántula, display. Aplastando y atropellando duro a la competencia. ¿Qué lindo es conocer a alguien y sentir la impresión? Que hace mucho tiempo, ya lo conocía. ¿Qué lindo es conocer a alguien y sentir la impresión? Mira en su cuerpo, ese fuego hermoso. Ese brillo lindo de la sembranilla. Mi vida, todas las mañanas, siempre me levanto pensando en tu amor. Mi reina, ya casi no vuelvo, siempre me despego pensando en tu amor. Y no sé si piensas mucho en mí, esa es mi gran preocupación. Pero ese estiró corazón, que pronto, muy pronto tuve de tu amor. Para entregarte todo el corazón, para entregarte todito de mí, para entregarte todito de mí, para entregarte todo el corazón. Y como eres un manantial de amor, ven para beber un poco de ti. Y como eres un manantial de amor, ven para beber un poco de ti. Y como eres un manantial de amor, ven para beber un poco de ti. Y como eres un manantial de amor, ven para beber un poco de ti. Llegué todo y aunque más me paga, lloro por su amor, lloro por su amor, lloro, lloro por su amor, lloro por su amor, lloro. Han de quedarse en ti, los besos que le di, las caricias y una flor, que guardé para ti. Han de quedarse en ti, los besos que le di, las caricias y una flor, que guardé para ti. No, me vuelvo a enamorar, me vuelvo a ilusionar, así. No, no podrías soportar, porque sufrí por amor, es morir. Desde Volcán, Tarántula, Display Eri. No, no podrías soportar, porque sufrí por amor, lloro por su amor, lloro por su amor, lloro por su amor. Si alguien me escuchó, que tengo otra en mi vida, no lo niego querida, yo respeto tu amor. Que yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad, mi corazón se puede morir, el día que tú te quieras marchar. A Dios le pido con devoción, que cuide nuestra felicidad, que cuide siempre este gran amor, y de mis hijos y nuestro hogar. Quiero llorar, quiero cantar, quiero decirle al mundo, que solo tú, que solo yo, nacimos pa' vivir juntos. Que yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad, mi corazón se puede morir, el día que tú te quieras marchar. Te mandaron una carta a un ver, y yo la recibí, no la quise leer, porque allí comprendí. Que tú me era infiel, que decían esos reglones de ti, no te puedo decir, pero hay algo que hacer, que tú vivías por él, y yo moría por ti. Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena, con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer. Dibujaba tu figura entre el mar y la arena, y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser. Dibujaba tu figura entre mis ilusiones ya no pueden ser. Dibujaba tu figura entre mis ilusiones ya no pueden ser. Dibujaba tu figura entre mis ilusiones ya no pueden ser. Dibujaba tu figura entre mis ilusiones ya no pueden ser. Dibujaba tu figura entre mis ilusiones ya no pueden ser. Dibujaba tu figura entre mis ilusiones ya no pueden ser. Dibujaba tu figura entre mis ilusiones ya no pueden ser. Hoy quisiera escucharte a pesar de los años Has estado en la vida sin mí Es muy extraño y te juro siento morir Me ha quemado silencio por telepreguntarlo Si acaso encontraste una ilusión No he podido olvidarte Quiero llorar Como quisiera abrazarte de nuevo Y decir que te quiero como le hice siempre Que comprendiera que mi mundo es difícil Porque ya tus labios no pueden besarme Déjame hablarte, te quiero amarte Dame tus besos como el primer día Que muy dura la vida, que me mata tu olvido Quítame esta agonía, porque vuelve conmigo Ven y dime que me puedes amar Quiero abrazarte, besarte tu piel Que me consume la soledad Y que me quieres, igual que ayer Yo no quisiera sin triunfo ni destino Un camino lleno de rosas si no estás tú Que no quisiera sin triunfo ni destino Que no quisiera sin triunfo ni destino Un camino lleno de rosas si no estás tú Ven y dime que me puedes amar Quiero abrazarte, besarte tu piel Ven que me consume la soledad Y que me quieres, igual que ayer, igual que ayer Y que me quieres, igual que ayer, igual que ayer Y que me quieres, igual que ayer, igual que ayer Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Este amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que nace del alma De tu vida, me diste lo más puro y hermoso Un angelito del cielo, de mi mamá me ama Una sirena encantada, brinda sus besos Solo vuelve ternura, como una palabra Como fuerte de magia, me lleva hasta el cielo Su vida, es mi vida Su alma, es mi alma Su vida, es mi vida Su alma, es mi alma Aquí está, aquí está DJ Jason Con temas musicales que nos hacen revivir grato La noche es un pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir mi sentimiento Con la noche más en mi alma de tu olvido No sé si volverás tú ni muero En nuestra habitación vivo tus pasos Solo tres noches y ya pares en un sí Jugando, jugando, jugando Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que quisiera darme y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oírme hoy Y donde está mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Soy cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti, vuelve a mí Porque espera a mí que me muero Solo pienso en ti, venga a mí Porque espera a mí que me muero Alejandro y mi saldero Seré bienvenido Deje de amarte Deje de amarte Me saqué de mi mente Me gustó bastante pero siempre conmigo Me gustó bastante pero siempre conmigo Contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderá Que me gustó bastante Que me gustó bastante Que te besa y no te besa igual Te sorprenderá Que no soy yo Que no soy el que es por el que es que se se cambia Que con nada estás Que mi amor ya no bajaste ni cuenta de la Vuelveme a escuchar Si no vuelvo a estar contigo es un placer no más A mí yo sé de mí lo mismo que va Como tienes otro amor lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual Te comprenderás que los sueños disponibles no te están cambiando Con más fuerza y poder Con más fuerza y poder Tarántula Display Trabajo Display Juan Camilo Sosa, ¿cómo te quiere papá? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida no es vida, si no estás a mi lado Me siento solo, amor Me siento solo No puedo ocultar el sol con mis manos Te puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Te puedo negar lo mucho que te amo Quiéreme, quiéreme Hasta el final de mis días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siento, amor Lo mucho que no a ti siento Quiéreme, quiéreme Como te estoy queriendo Ándame, ándame Como te estoy amando Como te estoy amando Adiós Adiós Diste todo el mundo que quieran como novia Que en el barrio te es que gran serenada Todo el que te ve enseguida se enamora Eres muy bella por eso a mí me mata De nuevo con el silencio de la noche Con mi guitarra que prende a tu ventana Con el temor que me hagas algún retorje Pero esperando que aunque sea desgracia Que yo me voy a soñar A este mundo que inventarme en poco A donde imaginariamente los dos Tenemos amores ¿Dónde te puedo besar? Estos labios que conspiran pasión Aquí es todo donde tu corazón Suspiran por este hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Y que yo sea lo único para ti Tarántula Con sus DJs únicos y exclusivos Jason Eddie 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 ¡Dios! Yo sé que tú Todavía no quieres Tengar Un beso Porque aún Que yo no te has enamorado Porque amos Hoy voy, te aconsejo que vivamos nuestro mundo corazón, ignorando siempre el odio y el rincón. Si tú no quieres, que se den cuenta, por ti yo invento un bello paraíso, pero antes de eso te pido permiso, para contarle al mundo que eres mía y que el tuyo soy yo. No, no hay mentiras ni apariencias, no hay tristeza, no hay dolor, que haces parte de mi vida, te hago esta proposición. No, no hay mentiras ni apariencias, no hay tristeza, no hay dolor, que haces parte de mi vida, te hago esta proposición. Seamos amantes y docentes, será una extraña relación, no habrás hecho ni caricias, solo besos con amor. Seamos amantes y docentes, será una extraña relación, no habrás hecho ni caricias, solo besos con amor. A veces uno no debe confiarse, de todo aquel que dice ser amigo, lo digo por algo que a mi me sucedió. Yo me encontraba con amor, planeaba cosas para un buen futuro, pues solamente hablábamos de nuestro amor. Ella gritaba con amor, que me amaba y que me quería, y yo le dije con temor, no habrás duro, vida mía. En ese instante salió, un amigo que decía, los de coñablanco a los dos, y en mi cueva encontrar toda la vida. Pero yo nunca le creí, porque en su ser siempre ha existido la traición, puedo jurar que un día lo oí, diciendo cosas sin motivo y sin razón. Música Entonces fue cuando aprendí, que amigo solo hay uno y ese corazón, amigo solo hay uno, se llama corazón, se dice corazón. Música 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 El conocerte ha alterado todos mis sentidos, siento de nuevo, el palpitar que despierta nuevamente, los suspiros y los deseos de comenzar el gran romance, con la bella dama que ha venido a darle, sus ganas de amar siempre al mirarle. Música 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 Marca la diferencia y deja vuelta No debí poner mis ojos en un bien como tú Ya sabía que tus almenos van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida cada vez más lejos Y siento morir lentamente mi alma aún me ilusió Para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso de una fresca fuente Pedíamos de aguas transparentes tu dulce de amor Cambio que este lindo sueño es una realidad Siguiendo ilusiones imposibles de alcanzar Tú sigues buscando despejos que tu cielo alumbrarás Por caminos diferentes que de mí te alejan Y a mí este amor me atormenta Y vuelve en su tente estar Y a mí este amor me atormenta Y a mí este amor me atormenta Y vuelve en su tente estar Voy a contar una historia que me conmovió De una joven inocente que se enamoró Y se entregó por completo, nunca imaginó Que con el pasar del tiempo tendría un dolor Él la engañó, rey muro amor Y al descubrir que en su ser Se llenaba el fruto de aquel cariño No le importó y se alejó Con estos duelos, diciendo que Ese hijo ya no podía tenerlo Llorando tristemente decía Dios no puede ser Que el padre del hijo que me llevó Hoy pretendas que Que renuncie a darle la vida Y decirte a él Y algo a aquella joven le dijo Tiene que nacer Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor, del que yo le di Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor, del que yo le di Sentinuros gigantes Erick 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 Reventando la vida Voy a publicar estos amores Aunque se me caiga el mundo Que sepan ya Que yo doy la vida por quererla Que mi piel entrego por tenerla Esta ilusión es grande Pa' este amor el cielo es tan pequeño Cuando yo la amo Que no puedo más No puedo callarme Dios mío me quema este silencio No sé si voy a equivocarme Si es un pecado Que le di un beso Sin tener que escondernos Por favor perdóname Sé bien que tengo otra persona Que forma parte de mi vida Pero está siempre en mi memoria Es la mujer que ahora los sueños me domina Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Con una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Es tu cupida para el mundo Tarántula Display DJ Jason La diferencia La diferencia Y en la diferencia Marquaaaa